Salir a pasear con tu perro se está convirtiendo en una odisea, ¿cierto? Salimos a pasear, vamos tranquilos, nuestro perro de repente es bueno, sociable, pero nunca falta el perro que aparece suelto e intenta agredir. ¿Quién no está teniendo estos problemas hoy en día? ¡Que levante la mano! Nadie, ¿cierto? Todo el mundo está teniendo estos problemas. Y hay que saber actuar ante este tipo de situaciones porque por desgracia son comunes. Podemos educar muy bien a nuestro perro, pero no podemos controlar todo el entorno que tenemos por ahí. O sea, todo el resto de dueños es difícil. Recomiéndoles que vean el vídeo para que aprendan un poquito y controlen a sus perros. Voy a mostrarles un vídeo de un perro tipo bull que ataca un beagle. No se preocupen, no llegó a pasar nada, pero pudo pasar mucho. Pudo pasar mucho y el perro tipo bull pudo causar mucho daño al beagle y a las personas. Pero el beagle también pudo causar mucho daño. Les voy a mostrar el vídeo y luego les voy a explicar por qué pudo causar daño ambos perros y qué deben hacer ante este tipo de situaciones para evitarlo. Vamos a verlo. ¿Qué han visto ustedes? No, un rifirrafe. No se ve bien porque el vídeo no está desde antes. Pero claro, hay unos serios problemas ahí. Lo primero, el perro tipo bull cuando, digamos, intenta perseguir y tienen al beagle en brazos. La persona que está con el pijama rojo, creo que es veterinaria, pues normalmente, al menos creo, porque este es el tipo de uniforme que suelen usar los veterinarios aquí también, pone la pierna por delante del perro, ¿no?, del bull para evadirlo y eso no se debe hacer. Nunca puedes ponerle la pierna a ese lado porque el perro, ¡juá!, te puede coger la pierna y una vez que coge y zarandea, te puede causar un daño terrible en algo que no llegaba más. Este es el primer detalle. Nunca metan la pierna de esa manera. Si van a defenderse, pateen rápidamente, pero no metan la pierna entre el perro y ustedes porque lo ponen por debajo. El perro gira, puede morder muslo, una femoral. Puede causar un daño grande, grande y la cosa es salirse del control porque si te muerde y empiezas a gritar, el perro inmediatamente se activa y empieza a zarandear y presiona con fuerza, ¿vale? Eso es algo que no se debe hacer. Otro error, se ve que viene el dueño, que lo ven ahí, con el móvil en la mano, ¿no? No, 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 deja el móvil, joder, deja el teléfono aparte y ocúpate de tu perro, que ya bastantes errores has cometido ahí de que el perro se haya salido y tú estás hablando por teléfono, ¿no? O sea, es una cosa que creo que estamos tan obsesionados con estos aparatitos que no lo dejamos de lado, o sea, el perro está peleando y, vea, pasa un rato hasta que él suelta el teléfono, no baja la mano, pero tira el teléfono al suelo, por desgracia, es tu perro. Otro error ese, ¿no? Por favor, los que tienen perros, el móvil, las distracciones, controladas, medidas y la tensión siempre en el entorno. Otra cosa que vemos aquí, que lo recomiendo hasta el cansancio, hasta el cansancio, hasta el cansancio, collar, el collar. Los perros siempre deben estar puestos con el collar. La gente, no, es que no le gusta cómo está suelto, cómo es bueno, ¿qué pasa? Este perro tipo bull realmente no ha sido agresivo ni nada, hasta de repente quería jugar, todo el mundo se ha asustado, de repente, jala, le ha dado un pequeño mordisco. No se ve un estado de agresión fuerte por parte del perro, pero nadie lo puede coger, nadie lo ha podido coger. El perro ya ha salido, el dueño, el perro se ha ido, no, lo ha hecho así, en fin. Pero no hay punto de sujeción. Un collar lo que permite es que tú cojas al perro, por ejemplo, la persona, creo que es veterinaria, vuelvo a decir, esta muchacha, cuando el perro lo tiene cerca, si hubiera tenido collar, lo puede coger, meter los dedos y girar la mano, ¿vale? Hay que girar la mano para inmovilizar la cabeza del perro, pues si tú lo coges y tiras, el perro puede girar, le das movimiento, ¿vale? Se va a estirar y le das movimiento a que el perro voltee, ¡jac! te muerda. Entonces, una cosa, collar puesto siempre a los perros, siempre, aunque lleven arnés, porque hay gente, no es que mi perro va con arnés, ¡póngale collar! Porque con el arnés, cuando tú coges de acá, el perro tiene total libertad de movimientos y tú no puedes evitar eso y se te vuelve contraproducente. El perro se gira con facilidad. El collar, vuelvo a decir, gira la mano, prendas el cuello, no es para ahorcar el perro, es para evitar el movimiento. Hagan la prueba, póngale collar y gira la mano, el perro se queda así. Entonces, ante una pelea, tú tienes control del perro. ¿Me entiendes? ¿Me explico bien? Espero que sí. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya iba a eliminar el vídeo yo. Bueno, ese es otro motivo. ¡Vale el collar, por favor! Pero acá hay un detalle importante. O sea, el perro tipo Bull pudo causar mucho daño porque nadie podía coger al perro. Si no hubiera huido y se hubiera puesto más nervioso, hubiera querido atacar, ¿quién controla al perro? ¿Cómo coges a ese perro? Por eso decía que este perro tipo Bull pudo causar mucho daño. Pudo morder a la persona que va de rojo, a la muchacha que va de rojo, pudo morder al niño que se ve detrás, pudo descontrolarse, y se llama mordida redirigida, que el perro se pone nervioso, da un círculo y al que ve al lado y alguien se acerca, ¡Ja! Lanza la mordida de los nervios porque no puede llegar al objetivo, ¿vale? Eso puede pasar. Pero hay un detalle importante. El Beagle pudo causar un daño muy, muy importante. En esta parte se las pongo. ¿Ven cuando retiran al Beagle? La persona lo tiene cogido del collar. O sea, aunque se vea feo, digamos es más seguro para la persona. Pero cuando viene el muchacho, me imagino que es el dueño, y lo coge, ¡Ah! Le hace así. ¿Y cuál es el problema? Lo coge en brazos así, con el hocico hacia arriba. Esto es sumamente peligroso, muy peligroso. Coger un perro que está nervioso, por más que sea el perro la víctima, está asustado. ¿Por qué? Porque tienes tu cara muy cerca. Si el perro se pone muy nervioso y el otro perro insiste, por ejemplo, y tú coges al perro así, el perro ¡Ah! Y ¡Jua! Te coge la cara. Si te coge la cara y de los nervios muerde, posiblemente no quiera soltar y se arandea un poco porque está buscando protegerse. Otra, al tenerlo panza arriba, el perro está en una situación muy vulnerable en su mente. Para él está en una posición que lo están sometiendo. Por más que tú lo estés protegiendo, entonces el perro se desespera. Mucho. Jamás se coge un perro así porque te pones en peligro. Y a eso digo que este Beagle pudo causar mucho daño. Si levantaba más la cabeza y le llega a morder la cara al dueño y a sacar un trozo de carne, imagínense. Aunque solamente hubiera metido una pequeña mordida, hubiera marcado la cara, que hubiéramos pensado que el perro es agresivo si la persona le coge miedo a su perro. Por más que entendamos si es que mi perro se asustó, claro, por eso me mordió la cara, pero ya tu mente ya es... pasa algo y el perro va a hacer así. Y otra, que si el perro te llega a morder, tú te asustas y lo sueltas, el perro aprende una cosa importante, que mordiendo evita el peligro. Por lo tanto, cuando la próxima vez tú quieras corregir, actuar o parar una pelea, el perro inmediatamente te va a ir a morder a ti, porque lo ha aprendido así. ¿Vale? Eso es muy peligroso. Yo he visto, he trabajado con muchas protectoras de animales y cuando llegan perros nuevos, yo les decía, yo soy bueno, no tonto. Siempre bañaban a los perros y la gente los bañaba así, así, y había perros nerviosos, como un golpe, una colmina en la cara. Pero, ¿por qué hacen esto? No, los perros son buenos, le pasan los brazos por encima para lavarle el pecho. No se baña así un perro más si el perro tiene miedo. Brazo aquí. Yo le cogía el collar así, le ponía collar, un collar delgado, cogía el collar y los iba bañando así. El perro a este lado y su cabeza aquí. Si el perro giraba, mi mano bloqueaba, mi brazo me estaba protegiendo la cara. O sea, trabajo con el perro, el perro sé que tiene miedo, no es que quiera hacerme daño, está asustado, lo acaban de coger, viene de maltrato, lo que sea, aunque no venga de maltrato, está asustado, mucha manipulación, lo bañaba porque a veces venía, pues, en fin, lleno de pulgas, no garrapatas. Así de perros he trabajado y he visto accidentes en protectoras, mordidas, colmillas en la cara, catalogaban al perro como peligroso, decían que el perro era agresivo y le digo, no, el perro no es agresivo, el perro está asustado y lo has manipulado de mala manera. Hay que protegerse, hay que usar el sentido común, perros con collar. Tienes tu perro manso, juguetón, siempre collar. Ante una situación, el perro se escapa, collar, giras un poco e inhabilitas la posibilidad de huida. Y que el perro de los nervios no voltee y te muerda, porque se puede asustar y morder por miedo. Esto es algo, digamos, de primero de educación canina, ¿vale? De primero. Pero veo que nadie lo aplica. Porque ahora, como se ha puesto de moda llevar el arnés, no, pobrecito, es que no, porque el arnés, el arnés, el arnés, están quitando collar y estoy viendo personas con peleas de perros en la calle que no saben controlar, cogen el arnés y el perro se revira, voltea, comienza a saltar y ¡ah! y el dueño suelta porque no puede. Sobre todo en perros grandes, hasta en perros pequeños, chihuahuas, yorsay, perros mestizos de tamaño pequeño, la gente coge el arnés y se voltea y no hay manera de controlarlo. No es para joder al perro el collar, es una herramienta útil, muy útil ante situaciones así. Le pones un collar bonito si quieres, pero que tenga un collar y un broche seguro, no le pongas baratillo, cástense un dinerito, un collar con un broche, un cierre seguro, coges al perro el cuello, giras un poco la cabeza para inmovilizar hasta que el perro se calme y te lo puedas retirar. Y vuelvo a repetir, jamás pongan al perro boca arriba, nunca, porque como te muerda la cara, tú vas a quedar traumado, tu perro va a aprender algo muy negativo y todo el tiempo de educación que has tenido se puede ir al tacho por un episodio que no debe llegar a más porque el accidente es un accidente, aquí no he visto realmente algo de mucha agresividad, pero se puede transformar en algo muy desagradable, lo digo por experiencia, tengo muchos clientes que cuando me he dicho qué ha pasado, eso no era para tanto. La reacción posterior, todo lo que han hecho posterior ha generado el trauma del perro, no el accidente como tal, sino el no saber actuar. Espero que este video les ayude a aprender cómo actuar, cómo lidiar con este tipo de situaciones, por desgracia, cada vez más cotidianas y entender bien el lenguaje de los perros. ¿Saben cómo pueden entender bien el lenguaje de los perros? Dejando que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo video.